Chaco, grimo, monte, río, sol y mar, de mar, de mar, de mar, de mar, y como yo tengo el corazón. En tu arena cuardo penas que me hacen cantar, dame a enojar, lucio rojo, hazme, quiero marchar. Dame a enojar, lucio rojo, hazme, quiero marchar. Mi mamá, mi caballo, canta por marear, y por dentro, me recolecto, yo quiero volar. Dame a enojar, lucio rojo, hazme, quiero alegrar. Con el vino del camino vengo a conversar. Y en el sueño, soy el dueño de la soledad. Y en el sueño, soy el dueño de la soledad. Ya no importa cuál monte, te salgo a plomar. Si la muerte me hace frente, le voy a pelear. Mi rojo, mi rojo, mi caballo, canta por marear. Y por dentro, con el colecto, yo quiero volar. Dame a loca, lucio rojo, hazme, quiero alegrar.